Mi nombre es José Alonso Argueta, es el emprendimiento que tengo en crecimiento de la pilapia. Acá pues traigo lo que es la pilapia de pequeño, empiezo lo que es el crecimiento, una etapa de tres a cuatro meses. Es el periodo de que yo estoy tratando la pilapia durante el crecimiento para sacarlo a la venta. Acá pues tengo ya prácticamente diez meses de estar trabajando lo que es con el crecimiento de pilapia, donde he podido sacar lo que son ahí por arriba de mil quinientas por ahí o mil seiscientas libras de tilapia de engordes, donde las he podido comercializar en diferentes áreas, de grandes partes de lo que es el municipio, cantones, cacerillos. De ahí estamos ahorita produciendo pilapia de arriba de media libra, llegando casi a la libra por unidad. Para yo mantener una pilapia de calidad estoy utilizando diferentes métodos en los que es en los módulos, desde la alimentación hasta lo que es a la hora de sacarla a la venta. Ellos tienen una buena alimentación, tienen un concentrado de calidad. Lo que yo estoy haciendo es para mantener la calidad del concentrado, estar comprando por cantidades pequeñas. Todo eso para tener que el crecimiento de ella sea un crecimiento mucho mejor y lo que es el manejo de los estanques, otro de los detalles que estoy haciendo los recambios permanentemente, digamos a los diez días estoy haciendo los recambios de agua, limpiando, llenando de nuevo los estanques para mantener una oxigenación permanente en los estanques para que ella no pierda crecimiento ni mucho menos tener una mortalidad. estoy alimentando lo que es a las tres veces, una a las seis y media, otra a las once y media y la otra a las tres y media de la tarde. También tenemos el aparato para medir la oxigenación en cada uno de los estanques. Ese aparato lo estoy monitoreando digamos de dos a tres veces al día, eso para mantener la calidad del agua y ahí el aparato ese me va dando un índice de cómo tengo el estanque y cuándo debo de hacer los recambios de agua y cuándo de inyectarle más el motor de oxigenación. Lo que ha venido a ayudarme en lo que es el sistema, este sistema es a reducir gastos, a reducir gastos porque el sistema de agua me mantiene digamos los doce horas, que esas doce horas está continuo al motor encendido y pues el motor lo que hace es darle como quien dijera una mayor duración al agua durante adentro están los estanques porque acordémonos que la pilapia demanda de mucho oxigeno. El oxigeno entonces el agua lo que hace es acabarse, agotarse, entonces el motor lo que hace es revivir esa agua para que esté siempre permanente y la pilapia no tenga mortalidad. Tradicionalmente la gente viene hasta acá, hay personas que vienen hasta acá, vienen ellos lo que más les gusta, lo que más quizás a ellos les llama la atención del lugar es porque ellos mismos la pueden sacar. Yo les presto lo que es la atarraya, todo lo que ellos van a ocupar y pues ellos lo que hacen es sacarla y ellas sacan al gusto, al gusto de lo que ellas quieren llevar y pues cada uno de esos detalles pues quizás son uno de los que más les motiva a venir. Nuestras proyecciones son bastante digamos ambiciosas. Lo que nosotros anhelamos en un periodo digamos de unos tres años es aumentar el módulo, aumentar los módulos para tener una mayor producción y a la vez una mayor cobertura. Ir mejorando la calidad y ir mejorando en cuanto a lo que es la producción a la hora de sacarlo, digámoslo ya a la hora, no solo sacarlo digamos tradicionalmente que se saca digamos del estanque, así se empaca y se lo lleva el cliente, entonces lo que nosotros pretendemos es avanzar un poco más allá, porque nosotros la idea es también poder sacar en un periodo un poco no muy lejano, es poder sacar el filete de la pilapia, entonces para poderla empacar y poderla comercializar. Igual la idea es también poder empacar ya lo que es una vez capada, le llaman la mayoría de las personas, ya la pilapia. Todo esto viendo la necesidad de cada una de las personas que hemos ido viendo durante lo que es la venta, la comercialización de la pilapia. Fíjate que lo que es la pilapia la han aceptado de una forma, diría yo excelente, porque hay las personas que han consumido, que han probado la pilapia, están viniendo, son los clientes que tenemos hasta el momento permanente, y pues esos clientes han ido creciendo, pues contentos por la apertura de esta iniciativa de la alcaldía municipal, y pues ahí pues nosotros, ahí estamos siempre todos los domingos, ahí estamos siempre con la pilapia fresca, recién sacada, la llevamos, y pues la tenemos ahí para todas las personas que se llegan a la ciudad. Yo felicito por esa parte que ha tomado a bien utilizar esa área de lo que es la plaza para poder nosotros promover nuestra idea de negocio, nuestros productos que estamos desarrollando en las comunidades.